La etimología del término cirugía nos remonta al vocablo latino chirurgia, que a su vez tiene origen griego. La cirugía es la rama de la medicina que se dedica a curar las enfermedades por medio de operaciones. Existen diversas ramas de la cirugía. La cirugía general se encarga de las operaciones gastrointestinales, estómago, bazo, páncreas, hígado, etcétera, y de las glándulas endócridas. También abarca las cirugías torácicas no cardiovasculares. La cirugía traumatológica u ortopédica tiene como objetivo la solución de problemas del aparato locomotor, tanto de sus partes musculares como óseas o articulares. Esas cirugías buscan solucionar lesiones agudas, crónicas, recurrentes o traumáticas. Por otra parte, la cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que tiene el objetivo de restablecer o embellecer la forma de alguna parte del cuerpo. En lo que se refiere al embellecimiento, la rama especializada recibe el nombre de cirugía estética. Es importante resaltar el hecho de que dentro de este tipo de cirugía nos encontramos con un amplio número de operaciones con las que cualquier persona consigue lucir mucho más bella y atractiva. Entre las mismas destacan algunas que en los últimos años han experimentado un importante crecimiento y que son más demandadas por quienes sueñan con acabar con todas sus imperfecciones físicas. De esta manera, habría que subrayar intervenciones tales como las siguientes. Rhinoplastia es una operación quirúrgica que se realiza con el claro objetivo de lograr modificar la estructura de la nariz para que presente un aspecto mucho más armónico con el resto de la cara. Otoplastia, las llamadas orejas de soplillos son las que se corrigen con esta mencionada intervención estética. Lifting. Este estiramiento facial para acabar con las arrugas y lucir un aspecto más joven se ha convertido en uno de los tipos de cirugía estética más demandados tanto por famosos como por ciudadanos de a pie. Aumento de mamas. Si hay una operación quirúrgica estética que ha pasado a ser común dentro de las clínicas del ámbito de la cirugía que nos ocupa es esta y es que muchas son las mujeres que apuestan por aumentar sus senos para sentirse más atractivas. De esta manera ponen fin a un sinfín de complejos que estaban presentes en su día a día. Abdominoplastia. Reducir el volumen del abdomen es lo que se consigue con dicha cirugía que se lleva a cabo haciendo uso de anestesia general y que supone estar en el quirófano entre dos y cuatro horas aproximadamente. Aunque los orígenes de la cirugía plástica no son claros, ciertos jeroglíficos encontrados en Egipto hacen suponer que las primeras intervenciones para la reparación de la nariz tuvieron lugar en el 3000 a.C. En la actualidad las cirugías estéticas están muy desarrolladas y son casi una práctica habitual. Su aceptación social es tan grande que hasta las niñas desean realizarse este tipo de cirugías para imitar los estándares de belleza que se difunden día a día a través de los medios de comunicación. En el caso de menores de edad existe una polémica en torno a la difusión de las cirugías estéticas. Por eso la mayoría de los países exigen la autorización de los padres para realizar dichas intervenciones. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.